En el video del día de hoy, no siempre en socios y yo jugaremos a un épico carajara en GTA V Donde las reglas son sencillas, comenzaremos con un vehículo donde deberemos de llevarlo al otro extremo Para así cambiarlo por otro y así sucesivamente Pero hay que tener mucho cuidado, ya que no te pueden fiar de tus amigos Porque tratarán de tirarte y sabortearte para ellos ganar Esto sí que no lo permitiré Deja tu gran video a la de suscríbete si no lo estás Y ahora sí, comenzamos Bueno chicos ya lo encontramos aquí en la pista Debemos jugar otro cara a cara y esto va a querer arrancar de la leche Y el golochito ¡Oh! ¡Estoyando aquí! Vamos a jugar un partidito de fuchibol Un fuchibolito hermano, ahí detrás ¿Qué? ¿Pero esto no es Rocket League? Voy a tocar las bolas esta vez y les va a gustar ¡Falta! ¿Qué le pasó a mí? Hermano, hermano, me lo tiraron Tira uno de los simples ¡Falta! ¡Falta! Ahí está, ahí está El bar no dice nada así que sigamos ¡Estamos jugando! Listo ya ¡Exacto! Tu máquina ¡Uy, el rancor hermano! El bar donde te tomas una escuelita Oye, oye, Alexi, Alexi Hey, pequeña, pequeña Dígame ¡El primo! ¡A puto así! ¡El ratón! ¡No, no! ¡Es algo! ¡No! ¡Me caí en el agua! ¡Qué asco! Galacito, vi tu intención ¡Es puerco! No, no te hice nada No te puedes vengar de algo que no hice Sí, 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 sí Tú sígueles, sígueles así nomás Que yo luego me voy a venir a... Ah, no Me voy a vengar A volar, Bobby ¡Su máquina! ¡No puede ser, loco! A ver, ¿qué tal te viene? Digo, te vengas Volvimos con los bullies No puede ser Vamos, vamos, Rancor Ahí va el campeón del mundo ¡El campeón del mundo mundial! ¡No! ¡Eres un puerco! Tranquilo, yo te ayudo El que puede, puede Y la que no critica Gracias, gracias, gracias Te lo agradezco Yo estoy agradecido, Alexi Pero... Tengo que posicionarme primero, hermano Voy a por Galacito Hermano, tengo un Terrenator Sí, pues tú y tu Terrenator me la pela Ven para acá ¿Dónde estás? No No Ven para acá ¿Viste cuando me hiciste volar? Pues tú también vuelas Ah, pero yo no vuelo Con estilo, no, sí vuelo Se cayó, se cayó Oh, mira el ranco Que no va a puchibolito A ver, a ver, se lo quito Por aquí ¡No, me lo quito! ¡Vámonos! Oye, ahora tengo el tanque De Galacito Increíble El tanque El tanque De tu mamá ¿Cómo que? ¡Vente para acá, Rencor! ¡Fuego! Oye, esto no me gusta ¡Esto no me gusta! ¡Aquí vienen! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Quién es el primero? ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! Yo soy el primero Siempre lo fui ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Ven para acá, Puergo! Te necesito alcanzar Necesito ganarme Este, este partidito ¡Inténtalo si puedes! ¡Porque ahora soy un campeón! ¡No! ¿Qué por qué? ¿Cuál es esa? ¡Su máquina! ¡What the fuck! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Oye, yo pensé que podía pasar por debajito ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡No! ¡Madrid Rancor! ¡Es un coche rampa! ¡Me lo volcaron para ahí! ¡No te voy a ayudar porque ¡Su máquina! ¡Su máquina! ¡No, pero! ¡Galachito! ¡Voy a, voy último! ¡No voy a cambiar de coche! ¡Ah, claro! El último se queda Se resigna al final ¡Adiós, Capel! ¡Se resigna a ser un perdedor! ¡Pasé por debajo, hermano! ¡Soy tan chiquitito Que soy tan bi! A ver, vámonos ¡No, no me recuerda a ella! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Y con permiso! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Ya tengo yo también El cochecito basurita este! ¡Uy! O sea, que ya casi me lo voy ¡Ah, Zulita, tú! ¡Toma! Recuerda los bellos momentos Que pasamos juntos En los últimos lugares, carnal ¡Qué bellos momentos! ¡Qué bellos momentos! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡No lo pierdas! Yo les puedo hacer bellos momentos Si quieren ¡No, Garachito! ¡No, Garachito! ¡No, Garachito! ¡No, Garachito! ¡No, Garachito! ¡No, Garachito! Yo les puedo hacer Un bello momento Si quieren, amigos No, pero, pero ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, Garachito! ¡Toma, Garachito! ¡Ven para acá! ¡Aj, Garachito! ¡Ay, Garachito! ¡Siempre salta en ranco! ¿Cómo? ¡Ah, claro que sí! ¡Ah, no, no! ¡Ay, me voy, me voy! ¡What the fuck?! ¡Espérate! ¡Se fue volando mi coche! ¡No, Garachito! ¡No! ¡Ni se te… ¡Ahora, varanda! ¡Me fui! ¡심 heels a la puntita, Garachito! ¡No, no, no, no! ¡La puntita! ¡Mira, mira! ¡Ese sí que le voy a dar con la puntita! ¡Toma! ¿A poco sí? ¡Porque yo tengo la puntada! No, pues mira, te mandé a Cuenca Ahorita voy primero ¡Lecor! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, Rav! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vente, una probadita, una probadita, cabrón! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Aprueba la punta de los tres, ven! ¡Qué pido, qué pido! ¡Viene, viene la leche! ¡No, cambio de coche! ¡Qué rata! ¡Es esta porquería de coche! ¡What the fuck! ¡El coche de tu abuela! ¡Como que tu abuela! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima, no es decir! ¡Los vemos! ¡Qué asco! Es un cochecito de playas, de películas ¡Toma! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Recor! ¡Sobreviví! Que fue una esquivada, la acabo de pegar ¡No! Yo no pude esquivarla, me tiró literalmente al agua, el muy puerto Y así es como esquivas a todas también, amigo Ya es por... Así es como todas te esquivan a ti Ya entiendo por qué estás solos, pero lo esquivas sin querer ¡No, no, venga, no, ese coche! ¿Dónde está? ¡No! ¡Eh, cara, play, no! ¡Se me escapó el randón! ¿Cómo es que hay cara play, hermano? A mí me hablas bien, me hablas por... ¿Alechi? ¡Ah, el caca play! ¡Cara de play! ¡Alechi, tín, hacia Galachito, que va primero! ¿Y por Skype? ¡No, no, no, no! No voy a hacer ring contigo, rata, eres un traidor ¡Ah, bueno! ¡Me agarro tu rebufo! ¡Y te voy a tirar! ¡Ahí está! ¡No! ¡Sigo muy imbécil! ¡De mi no te libras ni un puerto! ¡Yo sí me lo quiero! ¡No, no! ¡Carnal, carnal, podemos negociarlo! ¡Puedo negociarlo! ¡La quebró! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Me volan todos! ¡Le cayeron! ¡No! ¡Ya están bien! ¡Qué asco! ¡Loco, por la reversa! ¡Acelerale! 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 Tercero, tercero, tercero Oye, hay que detener a Galaxito No puede ser que vaya primero Y vamos a perder ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Le gusta comer todo! ¡Hermano! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí viene Galaxito! ¡No hay que dejarle pasar! ¡Tapale, tapale, tapale! ¡No, déjeme! ¡Tapale, tapale! ¡Esta! ¡No lo deje pasar! ¡No, no, no! ¡Me vuelvo en al lobby! ¡Ahí está! ¡Eso, RYCOR! ¡Eso! Oye, pero no, no paso el tercer lugar, hermano ¡Dio, dio toda la ronda de tercero y cuarto! ¡Con permiso! ¡No, pero! ¡Soy muy lento para girar! ¡No te puedo tirar! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Tíreme en a Galaxito, por favor! ¡No, no puedo! ¡Soy muy lento! Ya fui muy rápido, no pude ¡Es muy lento el coche para girar! ¡Rencor! ¡Rencor! ¡Tú andas abotando mucho, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Voy a pinchar la pelota! ¡No, no, no! ¡Voy a pinchar la pelota! ¡Semi, semi ángel guardián! ¡Acelérale! ¡Acelérale! ¡No, no, no, no! ¡Yo qué hago! ¡Se apenas llegué! ¡Adiós, aquí el guardián! ¡Sí, madre! ¡Qué odio, eh! ¡Maltos ratos, te odio! ¡No, no debes conseguir llegar al punto! ¡Acelérale, recto! ¡No, dejare que Ragnos llegue! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero! ¡No te metas en... ¡No, maldito! ¡WTF! ¡Qué recitales, canachito! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Qué están haciendo, cochinos! ¡WTF! ¡No voy a descargarle! ¡Cállate! ¡Hirmano! ¡Qué pido! ¡Me están profanando! ¡Me están profanando! ¡Qué pido, qué pido! Oye, oye, Ragnos, ¿me ayudas? ¡Una ayudita, hermano! ¡Mirame! ¡Yo te ayudo, Cacasplay! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡La celosa, la celosa! ¡El celoso quería ayudarte! ¡No, no, no, no! ¡¿Qué pasaste?! ¡Ah, perdón! ¡Me pasé de fuerza! ¡Así que estoy mamadísimo! ¡Oh, qué asco, qué asco! ¡Vale, vale! ¡Aceleramos por aquí! ¡Acelerado! ¡Ay, sin freno! ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¡No quiero cambiar de coche! ¡O sea, te como una imbécil la resta de tu vida! ¡Cambia! O sea, si quieres ganar esto, tienes que cambiar. ¡Deja la puta, Rancor! ¡Tienes que ponerte más pequeño! ¡Es que me divierto mucho! ¡Trollad! ¡Uy, qué pedo! ¡Me esquivó! ¡Me esquivó! ¡Ay, hermano! Es que ser pequeñito tiene sus ventajas, ya ve. Tenerla pequeñita tiene sus ventajas. No es pequeñito, es tamaño promedio. ¿Cómo? Hermano, que tú la tengo promedio en la curva mía. No sirvo para esto, mejor cambio de coche. No sirvo para esto. Sí, no sirves. ¡Vio, Lexi! ¡Eres un taxi! ¡Qué es que lo soy, bro! Me viste en medio de la carretera y fuiste a por mí. No, perdóname, pero era mi oportunidad para posicionarme segundo. ¡Ah, sí! Pues para esta va a ser mi oportunidad. ¡Voy por acá, rata! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Puerco, puerco, puerco! ¡Vienen a dos! ¡Tiempo, ¿por qué vienes a por mí? ¡No! ¡Qué asco! ¡Pues si quieres! Oye, Rango, que sepas que me voy a vengar, ¿eh? Me voy a vengar. Me voy a venir, digo... Buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, vamos, vamos. Acilera. A, Ari como que no escuché eso, ¿eh? Yo tranquilo, tranquilo. Sí, 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 no pasó nada. Rancor, tú por la izquierda y yo exactamente civilizado. Y tú por la derecha y yo a tirarte al mar. ¡Por la izquierda! ¿Dónde ibas, bro? Qué asco. A tirarte, a tirarte a tomar... Oye, gameplay, me dijeron que te gustaba la luna. ¿Cómo? Sí, mira. A mí sí me gusta la luna. ¿Por qué vas a volar? ¿Qué? Bro, 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 bro. No, hombre, un chapuzancito. Qué asco, jalancito. Oye, todas las pelotas están bajo el agua. Vamos, nos reposicionamos. Aquí aceleramos. A ver si... ¿Qué? Jalancito. No, 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 no. Rancor. No, ¿por qué me...? ¿Por qué los dos? Los dos coches puercos. ¿Sobrevivió? ¿Sobrevivió acá? ¿Sobrevivió? ¡No! ¡No se ha revivido! Sí, qué asco. Oye, Galancito, podemos hacer una tregua, bro. Si tú vas adelante y todo eso, si me dejas ganar, te puedo dar el 50% de las ganancias. El 40 y trato hecho. El 40. Bueno, sí, el 30. ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Me parece! Pero, pero, bro, protejeme mejor. ¿Esto qué? Esto qué, padre. Literalmente. Bueno, amigo. Tío, qué mal servicio, eh, qué mal servicio. Qué mal servicio. Qué mal servicio, literal. No contraten a la Galancito Studios. ¿Estás vivo o no? No, no. Pues sí, estoy vivo, pero estoy teniéndome por todos lados. ¡Dejen a mi cuchurrumi! No manches, que es lo que viene ahí atrás. ¡WTF! Yo no... Yo no... Yo no marco la puntita. No, no. Tú ve, tú ve, Camplay, yo te defiendo. Vamos, vamos. ¡Paso, paso! No, oye, me pasó muy malo tu servicio. Hermano, se cayó literal. Ni pa' defenderse el propio. Hola, chicos. Vale, todos contra el pincho. Hola, amigo. Todos contra... Yo te defendí. Y así me agradeces. Háganme cuenta que no vamos a poder con el pincho. ¡No vamos a poder! ¡Súper poderoso! Hermanos, podemos darle de una... ¿What the fuck? Bueno, ya lo tiraron. ¡Lo tiro, lo tiro! Le tiré la leche y iba a decir de que teníamos que darle por el puto ciego. Pero bueno, pasamos por aquí. Tranquilito. Ahí está. Facilito. Vamos. ¡Ya tengo el mismo camión! Oye, no se vale. Ahora hay que darle por el puto ciego a la leche también. A mí no van a dar por el puto ciego. ¡No, no, no! ¡Es un madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hermano, hermano. ¿Cómo me voy a ir a vueltra? Vamos, acelera, acelera, Kepler. ¡Nadie pasa, nadie me pasa! ¡Nadie pasa, NUN! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa más el tapuco! ¡Quítate, Galaxito! ¡Estás pachón! ¡Menos tú, Alexi! ¡Se lo está yendo ese güey! ¡Agárrenlo! ¡Mira, Kepler! ¡Acilera! ¡Echenle gasolina! ¡Acilera, por favor! ¡Este coche va muy lento! ¡Acá, desgraciado! ¡No, Galaxito! ¡Galaxito! ¡No seas puerco! ¡No seas puerco! ¡Qué asco! ¡Viva México! ¡Me voy a cargar un esposo! ¡Bien hecho, galdito! ¡Bien hecho! ¡Aceleramos! Oye, todos vienen hacia mí. ¡Tú vas hacia todos, loco! ¡No voy hacia todos ustedes! ¡Venga, Pepler! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Puedo reposar mi pincho! ¡Sombre! ¡Hermano, pero amigo no! ¡No, amigo no! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Mi puntito! ¡Y ahí! ¡Listo! ¡Oye, ahora soy el coche palma! ¡Alechi, ¿qué es eso? ¡Oye, me ayudas! ¡Me quedan juntos! ¡Hermano, ¿qué es ese coche? ¿Apoco te vas para París o algo? ¡Mónico clásico! ¡Ah! ¡No, mi coche es súper lujoso! ¡Hace el frente, hace el frente! ¡Te echo turbo, te echo turbo! ¡Yo también quiero! ¡Vamos, echá el turbo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡No, me caigo! ¡Salieron como pelotitas! ¡Vamos, sirve a Rancor! ¡Me p***aste mal, el baboso! ¡Rancor! ¡No, no, 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 no te salgo, no te salgo! ¡Ay, no! ¡Rancorre, Ram, corre, 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 corre! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡Ven para acá, carnalito! ¡No quieres la puntita! ¡Sola la puntita, Rancor! ¡No la quiero, no la quiero, no la quiero! ¡Dale a la Lexi, dale a Lexi que él quiere! ¡Listo! ¡Tiramos el taxi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo que el taxi oye? ¡Con permiso, con permiso! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ahora soy uno más con ellos! ¡Ok, ok, ok! ¡Se cayó uno! ¡Calanzito! ¡Segundo, segundo, segundo! ¡No! ¡No, Rancor! ¡Pero, pero, pero eres un puerco! ¡No, no, no! ¡Yo creo que se equivoco! ¡Ah! 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 ¡No me lo haces, cochino! ¡Déjame pasar! ¡No! ¡Que venga, chicos! ¡Dejese dar amor! ¡Me chumban a la Lexi! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, carnalito! ¡Alejese de mí! ¡Que voy en primer lugar! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno ignorado! ¡Totalmente! ¡Perdóname, Rancor! ¡Te tuve que ignorar porque... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Te tuve que ganar porque esta carrera es mía! ¡Loco! ¡Primerito, papá! ¡Mira, no va! ¡Es así que todo es que me estoy ganando! ¡No! ¡Se la robó! ¡Se la robó! ¡No vale! ¡¿Cómo que me la robé?! ¡Ja, ja, ja! ¡Lelo, melo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal!